Hoy es Agente Tijera Eres un matacarros Así que vamos a descubrirlo ahora mismo Si no revisas el aceite El agua, tu llanta Antes de subir, eres un Matacarros Si vas por una trocha a más de 20 km por hora Eres un matacarros Si empiezas a frenar A 20 metros de un rompemuelle Eres un matacarros Si no sabes frenar con caja O con motor como le dicen Eres un matacarros Sobre pastillas Si le echas agua en vez de refrigerante Eres un matacarros Si le metes gasolina barata A tu carro del año Eres un matacarros Me imagino que no has leído El radio de comprensión de tu carro Si te vas al grifo y le pones 60% de buena gasolina Y 40% de mala También eres un matacarros Si ves a cualquier persona, un venezolano, un peruano Parchando las pistas con tierra o con lo que sea Y no le das propina Eres un matacarros Si cobras un sol por kilómetro En cualquier aplicación Eres un matacarros Y aparte de matacarros Eres pesetero Si sobrecargas tu carro O el carro que te prestan Por no hacer dos viajes Eres un matacarros Eres un malo ¡Malo! Si pasas de GLP a GNB Eres un matacarros Eres un matacarros Si tu parachoques tiene más de 3 raspones Eres un matacarros Si no le haces mantenimiento a tu carro Cada mes O máximo cada mes y medio Eres un matacarros Si subes de 10.30 a 20.50 O sea elevas la viscosidad del aceite Eres un matacarros Todos sabemos que la viscosidad más gruesa ya no se halla bien Por ende Se desgasta más Si andas con el tanque en una o dos líneas Eres un matacarros Si le falta aceite a tu motor Y rellenas con aceite de granel Eres un terrible matacarros Si vendes tu proyecto porque no pudiste culminarlo Eres un recontra matacarros Y aparte no eres paracarros Cuando vas a comprar un carro Y ese carro que vas a comprar Por X motivos no enciende Significa que el carro sabe Que tú eres un matacarros Y se quiere quedar con su dueño Si andas con la llanta de repuesto baja Eres un matacarros Siempre hay que tenerlo inflada por favor Si te vas a un cono A la sierra o algún lugar Donde sea una subida bien empinada A GLP o GNV Eres un terrible matacarros La puta malo, maldito Si no cambias el aceite de la caja de cambios Por lo menos hace un año o año y medio Eres un matacarros, Dios mío Si enseñas a manejar a tu enamorada A tu trampa o lo que sea En tu propio carro Eres un matacarros ¿Por qué? Porque no cuidas tu caja Malo Todo lo que haces por un tubo Si se te baja la llanta Y le sigues dando Decir ya llego, ya llego Eres un recontra super archi mega matacarros Malo Y para finalizar Si paras con el pie en el embrague Por más de 20 segundos O 10 segundos Eres un matacarros Pobre disco de embrague Si, tu Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video que acaben de ver Yo creo que Si cumples con cualquiera de estos errores Eres un matacarros Y no digas más Bueno amigos Compartan y denle me gusta Así que ya saben Si no le das me gusta También eres un matacarros ¡Gracias!